En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, quiero corregirme de un error pequeño, casi gracioso, en la intervención pasada. Recordando a nuestro Papa Bueno, Juan XXIII, le nombré Ángelo María, él era Ángelo Giuseppe. Ángelo Giuseppe. Es muy frecuente entre los franceses el agregar el María, como Jacinto María, Cormier. O a veces los franceses acostumbran poner el Marie primero, Marie Dominique. Ponen primero el nombre de la Virgen. Seguramente tenía eso en mi inconsciente cuando dije Ángelo María, no Ángelo Giuseppe Roncalli. Elegido en 1958, tres meses después de la elección, él presenta un plan para la Iglesia. Y ese plan es una reforma del Código de Derecho Canónico, un sínodo para la Iglesia de Roma y un concilio ecuménico. La palabra ecuménico, hoy la entendemos sobre todo como el diálogo entre cristianos. La palabra ecuménico, en cambio, cuando decimos concilio ecuménico, tiene otro sentido. Oicumene, en griego, significa lo habitado. Y decir que un concilio es ecuménico es como decir de todo el mundo habitado. O sea que es una manera elegante de decir un concilio de todos los obispos del mundo, de todo el mundo. O sea que no pensemos que la palabra concilio ecuménico, en primer lugar, está aludiendo al diálogo, por ejemplo, con los protestantes, con los anglicanos. Pasos se dieron y pasos muy importantes. Pero el sentido primero de ecuménico, como ya está explicado, es un concilio que quiere reunir a los obispos de todo el mundo. Hecha esa aclaración, hablemos un poco de las motivaciones del Papa y qué tiene que ver esto con la vida religiosa. Hay que tener presente que, aunque hay esa anécdota de la inspiración casi súbita que tiene Juan XXIII para convocar el concilio, había toda una historia, había todo un recorrido en el cristianismo, sobre todo en Europa, que apuntaba a la necesidad de sentarse, orar juntos, conversar. Concretamente hay que hablar de movimiento bíblico, movimiento litúrgico y movimiento teológico. A partir del siglo XIX, a partir de las controversias del siglo XIX, se plantea la necesidad de responder de parte de la Iglesia. Y las primeras respuestas que salen de la Iglesia son condenaciones a los errores. Se recuerda, por ejemplo, al Papa Pío IX, Pío IX, que sacó un documento, así a mediados del siglo XIX, sacó un documento que se llama el sílabus. S-Y-L-L-A-B-U-S, sílabus. El sílabus de Pío IX quería identificar errores que eran muy comunes en aquella época. O sea que es una colección de condenaciones, una colección de anatemas. Esto no se puede decir, esto no es cristiano, esto es contrario a la fe, esto es absurdo. Una serie de disparos en defensa propia, se puede decir. El sílabus de Pío IX. ¿Por qué se ve en tal circunstancia el Papa? ¿Por qué tiene que disparar tanto? Pues porque la Iglesia estaba siendo duramente atacada y la primera reacción, cuando uno es atacado con esa fiereza, es defenderse también atacando. Pío IX viene a representar una primera línea de reacción de la Iglesia. Y es una reacción a base de condenas, de anatemas, descomuniones. Muy fuerte. Seguramente muy necesaria en ese momento. El siglo XIX es el siglo en el que surge rampante el ateísmo. Ese ateísmo es hijo, a su vez, de un fenómeno anterior del siglo XVIII. Todo va encadenado. En el siglo XVIII vemos surgir un fenómeno cultural que se llama la ilustración. La ilustración tiene un gran impacto en toda Europa. La ilustración desprecia la posibilidad, ridiculiza la posibilidad de una revelación. Los grandes autores de la ilustración, como por ejemplo un Voltaire, ellos consideran que sí debe haber un Dios, pero hablar de un Dios que se revela y hablar, por lo tanto, de unos representantes de Dios, es decir, un clero, es una cosa ridícula y es una pretensión peligrosa, porque los que se pretenden, porque los que pretenden hablar de parte de Dios, terminan tomando el lugar de Dios. Voltaire ataca ferozmente a la Iglesia, pero admite que hay un Dios. Un Dios sí hay. Pero, Iglesia, la Iglesia es una institución hipócrita, pretenciosa, egoísta, codiciosa, corrupta, que vive para sí misma, que se alimenta especialmente de la ignorancia y de la superstición. Las dos palabras, las dos bofetadas, por no decir los dos escupitajos que se le arrojan a la Iglesia con rabia en el siglo XVIII son tú te alimentas de la ignorancia, tú te alimentas de la superstición. Entonces, todo el movimiento de la Ilustración francesa es un movimiento para que la gente llegue al conocimiento, para que deje la superstición, para que deje de creer en magia, en milagros, en revelaciones, en mensajes, en profecías, en sacramentos. ¿Cuánta cosa ridícula? Se burlan agriamente los de la Ilustración. Pero ellos seguían creyendo en un Dios, ellos seguían creyendo o afirmaban creer en un Dios. Un Dios que, un Dios que no se mete mucho con el mundo. Un Dios que en realidad es necesario como una especie de hipótesis primera para dar razón de las leyes del universo. Pero muy pronto, ese Dios, que es una pura ficción mental, dentro de un ambiente científico, o cientificista, digo mejor, ese Dios, tan disminuido y a la vez tan lejano, se muestra como sólo podía esperarse inútil. Entonces, vamos a prescindir de ese Dios. Encontramos a un gran matemático y físico, Laplace, que hace una presentación, entiendo yo que es ante Napoleón, sobre cómo con las leyes de Newton se pueden explicar los movimientos de los planetas y del sistema solar. Y le pregunta al emperador, al matemático, ¿y dónde queda Dios ahí? Y este hombre, con una arrogancia infinita, ya puede decir, no he necesitado esa hipótesis. Es decir, Dios se vuelve inútil. Dios, primero es un ser lejano en el proceso de la Ilustración, y después es un ser absurdo y un ser innecesario. En ese contexto, el siglo XIX se vuelve rabiosamente ateo. El siglo XIX es el siglo de un hombre llamado Luis, Ludwig Feuerbach, que se escribe Feuer, Feuer, B-A-C-H, se pronuncia Feuerbach. Ludwig Feuerbach, que suelta su frase, tan amable y tan querida para los ateos de todos los tiempos. No es que Dios haya creado al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Esa frase es de Feuerbach. Entonces, cuando hacia mediados del siglo XIX aparece un hombre llamado Carlos Marx, ya puede escribir la siguiente frase, que para mí no deja de ser sorprendente. En lo que toca a la crítica de la religión y de la existencia de Dios, ya está todo dicho. O sea, él considera que los argumentos, por ejemplo, de un Feuerbach, son argumentos definitivos. Ya quién va a volver a hablar de existencia de Dios, después de esa claridad con la que se ha expuesto el mito de Dios, la superstición. Entonces, para Marx, eso ya está desaparecido. En el mismo siglo XIX, encontramos a un gran científico y un gran orador, más orador que científico, para ser francos, que se llamó Augusto, Auguste Comte, C-O-M-T-E, Comte. Entonces, Comte da otra explicación. Comte dice, mire, cuando la gente es ignorante va a la religión. Cuando empieza a salir de la oscuridad, hace filosofía. Y cuando llega a la luz, siempre está esa metáfora de la luz. Cuando llega a la luz, entonces, se pega a la ciencia. La ciencia es el conocimiento positivo. Positivo no está dicho ahí como contradicción o como contraposición a negativo. Positivo quiere decir el conocimiento puesto. El primer sentido de la palabra, del adjetivo positivo, es lo que está puesto. Es decir, lo que es comprobable, está ahí puesto. Entonces, para Augusto Comte, el único conocimiento que está realmente ahí, para que todo el mundo lo verifique, es el conocimiento científico. Lo demás son las enfermedades que la gente tiene en su cabeza y los privilegios del clero. La gran enemiga siempre va a ser la iglesia en ese siglo XIX. Ese es el siglo donde también toman la decisión muchos gobiernos de expropiar a la iglesia de sus bienes. Supongo que pasó aquí. Lo mismo que pasó en muchísimos otros países. Las propiedades de las comunidades religiosas se convierten en ganancia muy apetecible para los gobiernos. Los gobiernos van en esa línea liberal, mazona, utilitarista. Porque es que hay una serie de filosofías que sería muy largo enumerar aquí. Y habría que hablar de evolucionismo, de utilitarismo, de positivismo. Fue un siglo de increíble agresividad contra la fe cristiana. Increíble. Que llegó entonces a la expropiación. Se promulgaron unas leyes brutales. En el caso de mi país, por ejemplo, los gobiernos mazones y liberales, según el liberalismo del siglo XIX, no estoy hablando de liberales de ahora. Los gobiernos liberales decían a las comunidades religiosas, o decían a los sacerdotes, o ustedes se vuelven dioses sanos o se largan. Y por lo pronto, sus posesiones pasan a manos del gobierno. Se inventaron unas leyes. Por ejemplo, en Colombia, el artífice de eso fue un hombre llamado Tomás Cipriano de Mosquera, que fue presidente. De lo que entonces se llamó los Estados Unidos de Colombia. Durante un tiempo nos llamamos nosotros así. Y entonces Mosquera sacó una ley. La ley de manumisión de bienes de manos muertas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ustedes religiosos no trabajan la tierra, hay gente que si la quiere trabajar, el gobierno se va a encargar generosamente de distribuir esas tierras. Entonces nos quitaron una cantidad de cosas. En España lo mismo, en muchos lugares hicieron eso. Hay que entender ese contexto de agresión verbal, de ataque permanente, de ridiculización, de expropiación. Para entender también la reacción de la iglesia. Entonces, por eso tenemos a un pío nono. Que dice, pues, hay una cantidad de errores que hay que señalarlos. Y ese es el sílabus. S-C-Y-L-L-A-B-U-S. Sílabus. Sílabus es una palabra un poco extraña, ajena a la mayor parte de nosotros, que en realidad quiere decir como una estructura, un esquema. Hoy diríamos un esquema. Y eso fue lo que sacó el Papa Pío IX. Bueno, sigamos con esta historia. Entonces, ¿qué más pasó? Pues, pasó que avanza el siglo XIX con todas esas agresiones. En el, podemos decir, casi en lo más duro de esa persecución y de ese ambiente, renace la orden dominicana en Francia. Después de las duras persecuciones, con este héroe llamado Enrique Lacorder, renace la orden dominicana. Y es muy interesante recordar ese renacer, porque estamos hablando del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Ese es el ambiente en el que se forma Jacinto María Colmé. Es decir, un ámbito, un ambiente, en el que no es natural creer. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ambiente es tan escéptico, es tan despectivo, es tan crítico, en contra de la iglesia y de la fe, que creer supone un acto de rebeldía, un acto de contravía. Es oponerse a todo un ambiente. Y así renace la orden dominicana en Francia. Por eso hay tanto vigor y por eso hay tantísima convicción, especialmente en esa primera generación y todavía se siente. Todavía se siente. Por encargo académico, tuve que visitar hace poco, un par de meses, la provincia de Francia, bueno, un par de conventos de la provincia de Francia. El famoso convento de San Jaco y el convento de la Anunciación allá en París. Y uno habla con esos frailes. Todavía tienen muy, muy viva la llama. Muy, muy viva. Porque el ambiente escéptico, secularizado, los desafíos pastorales, doctrinales, intelectuales, nunca se han detenido realmente en Francia. Entonces, lo mismo que un atleta que tiene que salir de una competencia a otra, o lo mismo que un soldado que tiene que salir de una batalla a otra, con mucha frecuencia, los frailes franceses han tenido que mantenerse en un entrenamiento permanente. Por eso yo miro con mucha alegría la beatificación y Dios permitiera la canonización del Padre Cormier. Es de esos, es de esos. De esa sabia, de esa raza de luchadores viene ese hombre. De esa raza, de los que han tenido que pelear. De los que han tenido que vivir su vocación en medio de una tempestad contraria. En medio de la burla, en medio del desprecio, en medio del escepticismo. Así se formó esa vocación. Y eso se nota. Se nota en una convicción profunda y se nota en una manera de vivir la vida religiosa con una intensidad interior más que una exhibición exterior. Es una intensidad, es un fuego que arde, que está muy presente en ellos. Pero también, así como renace la Orden Dominicana en Francia, con héroes como la Corder, como el Padre Chocarne, como el Padre Cardale, como más tarde el Padre Jacinto María Cormier, así como renace la Orden y así como hay un catolicismo que crece en medio de ese viento adverso y de esa tempestad y de esos ataques, también hay otros que toman una postura diferente. Y entonces surge lo que después se llamaría la herejía modernista. ¿Qué es el modernismo? El modernismo va a ser condenado por otro Papa también de nombre Pío. El Papa Pío X. El Papa Pío X se da cuenta de lo que está sucediendo. Resulta que el siglo XIX nos presenta una iglesia atacada desde fuera. Pero es que siempre que la iglesia ha sido atacada desde fuera, surgen algunos desde dentro que quieren neutralizar la persecución o que quieren neutralizar el ataque, pero en el fondo cediendo al enemigo, cediendo terreno al enemigo. Fíjate cómo por allá en el siglo III, en esas persecuciones tan fuertes, sobre todo hay que recordar la persecución de un emperador llamado Decio. La persecución de Decio hacia el año 251 de nuestra era fue una cosa espantosa. Y resulta que los romanos en esa persecución hacían muy difícil el martirio. ¿Por qué? Porque lo que le pedían a los cristianos era esto, miren, hacemos un altar. Donde se honra al emperador. Ponemos ahí como un hornito, un pebetero que arde. Y hay un recipiente con unos granos de incienso, bueno, bastante incienso. Y lo único que usted tiene que hacer es ofrecerle incienso al emperador. No es más. Entonces, llegaban a una población, miren, aquí haga fila todo el mundo. Van pasando, coge un puñadito de incienso, lo echa ahí, hace una avenia y ya quedó libre de la persecución. Ya con eso ya no tiene que sufrir. Y entonces, hubo muchos cristianos en ese siglo III, que sabiendo lo horrorosa que era la tortura y el encarcelamiento y la humillación, cedían a la persecución. A esos se les llamó los lapsi. Lapsi es una palabra latina que quiere decir los que cayeron. L-A-P-S-I, lapsi. Entonces, los lapsi son un fenómeno que está mostrando lo que sucede en las persecuciones. Cuando a uno lo atacan mucho desde fuera, uno termina por pensar que tal vez la cosa no es tan grave. Ay, si yo paso, ay, si yo hago esa fila y si yo tiro unos granos de incienso, qué problema. Y ya con eso me dan un certificado que me libera de la persecución. Lo mismo sucedió en el siglo XIX, exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede en nuestro tiempo. Cuando el mundo arrecia la persecución, siempre es tentador mundanizarse. Esa frase le puede servir. Se la repito en cámara lenta. Cuando el mundo arrecia la persecución, es muy tentador mundanizarse. Ahora, el mundo persigue de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo me gustó en el viaje que hizo su santidad benedicto a Inglaterra? Cuando les decía a los jóvenes allá, recuerden que uno de los medios predilectos de persecución del mundo hoy se llama el ridículo. Y eso es muy eficaz con los jóvenes. Dos cosas que los jóvenes casi no pueden soportar son que se les ridiculice, acuérdense que gente que se suicida por el tema del matoneo, el bullying, ¿no? Gente que se suicida por eso. No soportan el ridículo. Y no soportan el aislamiento. ¿Quedarme yo sin amigas? Dígales a una muchacha de 14 años, de 15 años, que sus amigas le van a dar la espalda. Esa muchacha se muere. Entonces, el ridículo tiene un poder muy grande de persecución, como herramienta de persecución. Hay muchachas, quizás también en los colegios de ustedes, hay muchachas que se sienten extrañas, se sienten ridículas, porque resulta que son vírgenes. Y entonces, todas sus compañeras y todas sus amigas tienen aventuras, reales o ficticias, ¿qué contar? Y ellas no. Entonces, sentirse distinta, sentirse rara, sentirse tonta, es muy difícil. Cuesta mucho. Cuando el mundo arrecia la persecución, es una gran tentación mundanizarse. Claro, porque cuanto más semejante me haga yo al mundo, pues más me va a respetar el mundo. No, más me va a cuidar. Olvidándose de aquella frase que dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué dijo allá el Señor? Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Entonces, siempre existe la tentación de volverse uno del mundo, para que el mundo me ame, para que no me pegue tan duro. Para que el mundo me quiera, para que el mundo no se burle de mí. Entonces, existe la tentación de mundanizarse, porque es cómodo. La mundanización en el siglo XIX adquirió un rostro muy particular, y entre los personajes que empujaron lamentablemente ese proceso, está un sacerdote que fue excomulgado de apellido L-O-I latina S-I-Y. Se pronuncia lo así, por supuesto. Un apellido francés. L-O-I-S-I-Y. Yo doy estos datos, porque es posible que algunas de ustedes, valiéndose de recursos que están disponibles para todos, quieran profundizar y vale la pena hacerlo. Bueno, la herejía modernista tomó muchísima fuerza. ¿Y en qué consistía? Si uno va a definir, bueno, pero, ¿cuál es como el centro de la herejía modernista? El centro de la herejía modernista es, que la enseñanza de la iglesia es, en el fondo, una palabra humana, que siempre se puede reformar en nuevos contextos culturales. Es decir, que no existe un sustrato permanente de verdad en la fe de la iglesia. O a veces, se deja ese sustento de verdad, en una formulación tan etérea, tan abstracta, que equivale a que no existiera. El modernismo es eso. No hay un sustento permanente de verdad. La palabra verdad es absolutamente clave en esta explicación. No existe un sustrato permanente de verdad, algo que sea permanentemente verdadero. No existe. Sino que toda formulación de la fe y toda presentación de la fe tiene que darse como una respuesta a un medio cultural para ser inteligible. Entonces, por ejemplo, si hubo o no hubo milagros. A ver, aclaremos ese punto. ¿Hubo o no hubo? Según el modernismo, según la herejía modernista, pues hasta el siglo XIX se creía en milagros. Pero ahora que la ciencia ha avanzado tanto y que conocemos las leyes de la ciencia, pues ya realmente ya no se puede creer en milagros. Entonces, realmente, pues no hubo. Pero si luego llegara otro tipo de conocimiento que dijera que sí puede haber, bueno, entonces sí hubo. Está bien, sí hubo. Es decir, es el cuerpo de conocimientos aceptado socialmente lo que tiene autoridad para decirle a la iglesia que puede predicar y que no. La iglesia no tiene, salvo unas cuantas indicaciones generalísimas, generalísimas, la iglesia no tiene un sustrato de verdad que pueda defender. ¿Resucitó Jesucristo? Pues, a ver, sí, en cierto sentido, pues sí creían, es decir, la gente de aquella época sí creía, pero pues ya eso no se puede sostener. Cuando ustedes quieran identificar un conferencista modernista, que eso sigue habiendo, y los hay en facultades católicas, los hay, y yo he tenido profesores de esos, ¿sí? Esto es actual, esto sucede, y pone en peligro la fe de uno y la fe de la gente que está con uno. Entonces, cuando usted quiere identificar a un profesor modernista, usted se dará cuenta que utiliza este tipo de expresiones. Hoy ya eso no se entiende así. Esa es una frase típica que indica que el conocimiento es simplemente una formulación que se va reacomodando según y convenga. Si estoy en medio de unos científicos avesados, avesados, una gente que sabe pero mucho, grandes físicos, historiadores, arqueólogos, gente de seño fruncido y barba luenga. Esos que miran así como, a ver, usted joven, vaya allá y háblenos, ¿de qué es ese Dios que usted cree? Pues yo, pues no, no voy a salir con que, con que Cristo multiplicó panes. No, no, eso no tiene ninguna presentación delante de los científicos. Entonces, toca buscarle, dice, hay un refrán en mi país, ¿no? Buscarle la comba al palo. ¿Eso qué significa? Buscar cómo se maneja uno en cada situación. Entonces, vamos a decir que no fue propiamente así, que se diga así, que multiplicación, o que se dice multiplicación, multiplicación. No, no, sino lo que pasó fue que la gente empezó a compartir. Porque al principio la gente tenía todo su pan guardadito por ahí, pero entonces, cuando ya llegó Cristo y les dio ese ejemplo bonito, y les dijo, no, pues aquí, a ver, todos, compartir con alegría, compartir, compartir. Entonces, eso fue creando como un ambiente, y la gente empezó a compartir, y el pan se multiplicó. Explicado el tema. Eso es modernismo. Es decir, no existe una verdad definitiva. No existe. Resucitó Cristo. Bueno, a ver, que se diga así, que el sepulcro, que estaba ahí, que el cadáver, que sal, no, 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 tanto como eso no. No, sino, lo que pasa es que, a ver, mire, le voy a explicar de un modo que usted me lo acepte. Esto también es muy importante. Cuando ustedes se encuentran con un conferencista, cuando ustedes se encuentran con un profesor, que hace hasta lo imposible para que le acepten las cosas, muy fácilmente cae en modernismo. Porque si yo estoy en un auditorio de gente que no va a creer cosas sobrenaturales, tengo que burlarme de los ángeles. No, pues es que los ángeles son de una época en que, es que en esa época todo el mundo creía en los ángeles, sí, pero eso era en esa época. Hoy no, hoy por supuesto no. Eso es modernismo. Ayer se podía creer eso, hoy no. Mañana ya veremos lo que resulte. Y así para las demás cosas, ¿no? Todo se puede adaptar, todo se puede reacomodar. Según la historia vaya presentándose, según la ciencia vaya diciendo, y según la opinión pública vaya aceptando. En una época, a los homosexuales los quemaban vivos, pero ahora estamos en un ambiente distinto. Entonces la iglesia tiene que ir a la vanguardia. La manera de estar a la vanguardia es que la iglesia tiene que ser la primera en aceptar las uniones homosexuales. Entonces, por ejemplo, ya en Alemania, el país que se apreciaba, los cristianos alemanes que se apreciaban, para nosotros solo la Biblia, la Biblia, la conciencia, decía Lutero, para estos alemanes, ya los luteranos ya han celebrado su primera boda gay. Entonces ya pudieron sacar, ¡ay, por fin pudimos sacar los dos hombres besándose! ¡Ay, qué dicha! Por fin salió, salió el besote ahí, ¡lindo salieron los dos besándose! Ahora sí ya estamos a tono con el mundo. El mundo entero acepta lo gay, nosotros aceptamos lo gay, ya estamos a tono con el mundo. Ahora sí, eso sí. Ahora sí, que nadie venga a decir, que nadie venga a perseguirnos, por favor, trátennos bien, sí, trátennos pasito, háganos pasito, no nos maltraten. Esa es la herejía modernista. El modernismo supone que no hay un sustrato de verdad, ni en el dogma, ni en la moral, no existe. Sino que lo que hay es un cúmulo de relatos, y ese cúmulo de relatos lo administra la iglesia al contacto con las nuevas circunstancias sociales, culturales, científicas, históricas. Y usted va reacomodando, según sea, según sea usted va reacomodando. Entonces, ¿qué es la fe en ese contexto? Pues la fe es más o menos lo mismo que sucede cuando un campesino sale por allá de su montaña y lleva, por ejemplo, una cantidad de lana. A medida que él va en el viaje, él va reacomodando sus paquetes, ¿cierto? A veces lo pone planito, a veces lo amontona, a veces lo separa, a veces lo cambia. Entonces, ¿la fe qué es? La fe es un bulto, es un bulto que lleva a una institución que se llama la iglesia y yo la voy reacomodando. Al contacto con lo que es razonable en cada época, al contacto con lo que es aceptable en cada época, al contacto con lo que es popular en cada época. Entonces, evidentemente, hay cosas que son muy populares. Por ejemplo, en nuestra época es muy popular hablar de justicia y de solidaridad. Eso es muy popular. Pero en nuestra época hablar de fidelidad, matrimonio para toda la vida, imposible. No, no se puede. En nuestra época hablar de obediencia, obediencia. O sea, ¿obediencia a qué? No, pues yo, mire, yo obedezco a la voz de Dios en los signos de los tiempos. Esa es mi obediencia. Pero yo voy a obedecerle por allá a un viejo panzón caprichoso que, no, eso que le voy a obedecer. Entonces, la obediencia como tal es una cosa ridícula. La obediencia es ridícula. Yo que le voy a hacer caso por allá a un tipo que, porque me diga, y ahora usted se va para tal parte, ¿por qué me voy a ir? Si el pueblo me llama a otra parte, si Dios me muestra otra cosa, si el Evangelio es más necesario en otro lugar. Entonces, démonos cuenta que estas realidades no son históricas solamente. Esto es lo que se le entra a uno. Y antes de que uno se dé cuenta, uno está pensando así. Uno empieza a pensar así, así tal cual. Ese se vuelve el pensamiento de uno. Entonces, yo ya conozco, yo ya conozco, por ejemplo, con el tema de divorciados que se han vuelto a casar, yo ya conozco sacerdotes que ya les tiembla la voz, ya dicen, bueno, pues sí, quién sabe, no sé, puede ser, más o menos como el Chapulín Colorado, puede ser, quién sabe, ¿no? No se sabe realmente. Y con respecto al aborto, y con respecto a la homosexualidad, y con respecto a todos estos temas, entonces, pues sí, claro, sí, es un problema, sí, complicado, se rasca en la cabeza, es así, es una situación compleja, compleja, bastante compleja. Pío X condenó el modernismo. Pío X dijo, la fe no es así, la fe no es lo que vayamos reacomodando, ni la moral es lo que vayamos reacomodando por el camino. Hubo otros grupos cristianos que en cambio sí siguieron la tendencia del mundo, entonces los anglicanos muy pronto, a comienzos del siglo XX, admitieron anticonceptivos artificiales y luego en la práctica, aunque nominalmente no lo aceptan, ellos sí aceptan, sí aceptan, claro, el divorcio y el seguir comulgando, no tienen un problema. O sea que hay esa rama modernista que es una rama complicada, una rama difícil, San Pío X se enfrenta a esa rama, pero esto también es muy complicado, porque entonces también hay otros que de la enseñanza de Pío X sacan una conclusión, y es que en la iglesia nada puede cambiar, nada cambia. Entonces, los lefebrianos, por ejemplo, van a tomar como ejemplo, como modelo, van a tomar a San Pío X, fraternidad sacerdotal San Pío X, F.S., fraternidad sacerdotal, S.P.X., San Pío X, donde usted vea F.S., S.P.X., esos son los sacerdotes lefebrianos. Entonces, para ellos, la única liturgia válida es la liturgia anterior al Vaticano II. La otra es una liturgia ilegal, prácticamente inválida, es una corrupción, es una misa loca, es una cosa ridícula, es una ofensa, es un sacrilegio. Ese es el tipo de palabras que ellos tienen con respecto a lo que surgió del Vaticano II. Yo lo que quiero con este recorrido histórico que estamos haciendo es que nos demos cuenta de todo lo que precede al Vaticano II, todo lo que está detrás de las decisiones de Juan XXIII y cómo esas tendencias siguen vivas hoy. Porque así como hay huellas muy claras del modernismo en profesores que tal vez ustedes hayan tenido, esos que andan diciendo no, eso hoy ya no se puede, y a veces se presenta eso como una especie de argumentación pastoral. Típico comentario modernista por ahí de algún sacerdote. No, si yo le vengo a decir a una pareja que no use anticonceptivos artificiales me quedo sin nadie en la parroquia. Como quien dice para tener gente en la parroquia tengo que renunciar a esa parte de la enseñanza. Especialmente en lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que tiene que ver con justicia social muchos argumentos van en esa línea. O sea, eso está vivo, es importante que nos demos cuenta que esto está vivo, que aquí no estamos simplemente estudiando historia, esto está vivo. Y el otro extremo también está vivo. entonces hay gente que siente que la única misa realmente misa es la de Trento y las únicas oraciones que de verdad, de verdad se van derechito para el cielo son en latín. Las otras mientras llega la traducción al latín y todo eso se demoran más. entonces ahí viene el extremo tradicionalista y encontramos la persona que desprecia el hábito, el hábito religioso y encontramos la persona que idolatra el hábito. Los dos extremos existen hoy y esa situación y esa tensión es la que se encuentra Juan XXIII en su época. Movimiento bíblico, expliquemos esos movimientos, movimiento bíblico, movimiento litúrgico, movimiento teológico. En el movimiento bíblico tenemos al padre José María Lagrange, Lagrange se escribe por supuesto, fundador y primer director de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. ¿Cuál es, digamos, el centro del movimiento bíblico? ¿Qué es lo que quiere el movimiento bíblico? Quiere fundamentar la enseñanza de la palabra de Dios a partir de lo que se llama la crítica histórica la crítica textual. Es decir, no le tengamos miedo a estudiar el lugar y estudiar los acontecimientos que rodearon el hecho de la revelación. El movimiento bíblico bien entendido es un punto medio entre dos extremos. A ver que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarme bien. Ayúdame Señor. Movimiento bíblico es un punto medio entre dos extremos. Dijimos que para la ilustración francesa y para el ateísmo del siglo XIX no es posible la revelación. Esa es una superstición eso de que Dios hable a través de profetas y que Dios habló y que Dios dijo para ellos eso es solo superstición ese es un extremo. Pero existe también el otro extremo el otro extremo es que no se pueden estudiar esas realidades bíblicas porque al estudiarlas de una manera científica y profunda uno termina perdiendo la fe. entonces un extremo dice no se puede creer y el otro extremo dice no se puede investigar ni pensar tenga muy claros esos dos extremos y el padre Lagrange dice si se puede creer y si se puede investigar y la verdad científica rectamente conducida jamás se opone a la verdad revelada es una actitud valiente que lo pone a él como entre dos fuegos les repito una tendencia que vamos a llamar aquí de la ilustración dice que la Biblia es una patraña es una pura creación humana es pura superstición Dios nunca habló ese es un extremo no se puede creer el otro extremo es conservemos la piedad conservemos las buenas costumbres conservemos la devoción y como dice el refrán latino Magis Alonjinku reverencia es decir se siente más reverencia desde lejos entonces no nos acerquemos mucho a la revelación no se puede investigar no se debe investigar dejemos eso sin investigar dejémoslo quieto admitámoslo sin razonarlo sin investigarlo son los dos extremos el uno repito dice no se puede creer porque todo es pura palabra humana el otro extremo dice no se puede pensar no se puede investigar lo que dice la escuela bíblica y arqueológica y los franceses siempre añaden francesa son bien orgullosos de su Francia la escuela bíblica y arqueológica francesa no la escuela bíblica y arqueológica francesa lo que dice es si se puede creer y si se puede pensar y si se puede investigar entonces el movimiento bíblico lo que quiere es resolver el problema de la modernidad pero no huyendo ni simplemente condenando con todo el respeto y amor que merece San Pío X porque aquí amamos a San Pío X y lo respetamos pero con todo el amor es entender que aunque las condenas de Pío IX en el sílabus y las condenas del Papa Pío X en su encíclica que se llamaba Pachendi las condenas del sílabus y las condenas de Pachendi son importantes pero es la primera línea de defensa es la primera línea de defensa es lo mismo que Dios nos libre si uno va por la calle y alguien lo ataca a uno y uno reacciona y le planta un puñetazo al que lo está atacando bueno esa fue su primera reacción pero usted no va a ir por el mundo simplemente dando puñetazos entonces la iglesia la primera reacción que tuvo fue a puños y dele con excomuniones y anatemas y condenas eso fue lo primero pero la iglesia no puede pasárselas en eso entonces corresponde a la orden dominicana la alegría y el honor de buscar una respuesta diferente en el movimiento bíblico por favor hay que apreciar a esos héroes padre Lagrange grande porque es un hombre que dice la seriedad de la investigación científica no se opone a la profundidad del acto de la fe y eso lo dice de la palabra misma de Dios y lo tuvieron al borde de la condena un poco de veces porque es una postura difícil pero es en realidad la postura que más y más la iglesia ha adoptado entonces el movimiento bíblico va en esa línea el movimiento bíblico lo que quiere es mostrar que la palabra de Dios se puede estudiar de esa manera y entonces vamos a encontrar por ejemplo géneros literarios esa palabra se volvió clave géneros literarios sin la obra de la escuela bíblica de Jerusalén yo creo que ese paso hubiera sido muy difícil y luego como una especie de emulación del trabajo de los dominicos entonces viene el surgimiento del instituto bíblico allá en Roma con el liderazgo de los jesuitas y entre la escuela bíblica de Jerusalén y el instituto bíblico de Roma es muchísimo pero muchísimo lo que se ha hecho en la iglesia muchísimo bueno quiero decir el movimiento bíblico entonces quiere ser un sí a la fe y a la vez un sí a la investigación científica el primer término que entra claramente como fruto de esa unión es géneros literarios y cuando ya los papas empiezan a hablar de géneros literarios eso hay que leerlo como un gran triunfo realmente ¿qué quiere el movimiento litúrgico? hablemos del movimiento litúrgico resulta que la venerable lengua latina era el instrumento único de comunicación pero ese no era el único problema el movimiento litúrgico va abordando unos cuatro temas primero que el culto se ha vuelto incomprensible incomprensible no en sus gestos en general la gente sabe lo que está sucediendo no vamos a decir que la gente que estaba en misa no sabía que estaba pasando en la misa si saben y había muchos misales bilingües que ayudaban a las personas en eso incomprensible ¿qué quiere decir? incomprensible quiere decir que el lenguaje se había vuelto innecesariamente indirecto el hecho de que se ore únicamente en latín y se necesite una traducción el hecho de que la plegaria eucarística la dice el sacerdote y no se oye yo tengo que más o menos ir suponiendo en qué parte va como que ya dijo espere como que ya no, no todavía no lo único que la gente tenía claro era el momento en el que se levantaba la hostia consagrada por eso la gente sigue hablando de la elevación pero en realidad litúrgicamente hablando la única razón para levantar tantísimo la hostia o la principal razón para levantar tantísimo la hostia es que como el sacerdote no estaba de frente a la gente entonces para que se supiera que ya había llegado la consagración había una distancia en la comprensión que muchas veces dejaba la gente con los gestos y luego con las devociones mi mamá por ejemplo alcanzó y lo mismo mi papá alcanzaron a estar en misas donde la gente no sabiendo qué hacer se ponía a rezar el rosario rezaban ahí su rosario mientras iba avanzando allá la misa porque qué más se hacía es una gran distancia entonces un problema es ese otro problema es que la proclamación de la palabra de Dios también se hacía en latín aunque usualmente en las celebraciones con la gente o sea con pueblo porque había muchas misas que eran sin pueblo pero en las celebraciones con pueblo y sobre todo los domingos se leía también una traducción del evangelio pero eso significa que la Biblia era muy desconocida para la mayor parte del pueblo católico y como había ese pésimo precedente de lo sucedido en la reforma protestante hay que ser sinceros y hay que decir que la Biblia realmente era desconocida para mucha gente además como también lo contaba mi mamá se desanimaba por no decir se castigaba cualquier intento de comprensión ella recordaba como de niña tenía sus preguntas quién sabe cuáles serían las preguntas de ella de niña tenía preguntas sobre la fe sobre la eucaristía o sobre la virgen y la actitud de los mayores llámense papás catequistas profesores o sacerdotes era el regaño niña eso no se pregunta esa era la actitud entonces se fomentaba una especie de anti intelectualismo en una lengua rara una Biblia que no se conocía y si voy a preguntar tampoco se puede esa fue la liturgia para mucha gente hubo muchas comunidades religiosas donde se rezaba en latín pero las religiosas no sabían lo que estaban diciendo no sabían entonces realmente la liturgia se convertía como en una especie de sacrificio piadoso más o menos lo mismo que si a mí me dicen mire usted todas las tardes tiene que contar desde el número dos mil hasta cero de cinco en cinco es un pequeño ejercicio que puede ser aburrido dos mil mil novecientos noventa mil novecientos noventa uno tiene que estar más o menos concentrado mil novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta mil novecientos setenta y cinco mil novecientos setenta y uno se le va un buen rato en eso estoy exagerando pero a veces se veía así porque no se entendían muchas cosas hay una anécdota que se cuenta en mi provincia resulta que en el cántico de Daniel no se agrega el gloria al padre el cántico este de las criaturas no se agrega el gloria al padre en latín esa indicación de que no se agrega el gloria al padre se dice de esta manera non dicitur gloria patria et filio espíritu y santo traducido no se dice gloria al padre al hijo y al espíritu santo pero una vez un padre de mi comunidad un padre que sabía buen latín y estaba rezando junto con unas monjas de clausura dominicas y entonces ellas hacían el cántico de Daniel y al final decían non dicitur gloria patria et filio espíritu ellas no sabían que era non dicitur cuidado que yo no estoy llamando a un desprecio del latín al contrario yo quisiera yo quisiera que muchas más personas aprendieran latín y aprendieran buen latín y yo personalmente he sido encomendado para enseñar latín durante muchos años en esta hace recientemente no pero hace años yo fui profesor de latín durante muchos años y por supuesto que aprecio y valoro muchas cosas que están en la lengua latina en que son difíciles de traducir el movimiento litúrgico entonces que quería quería las siguientes cosas mire quería acabar con esa dificultad de comprensión quería un mayor enriquecimiento bíblico quería un mayor enriquecimiento patrístico y quería darle más énfasis al año litúrgico esos fueron los cuatro principales objetivos del movimiento litúrgico entre los lugares notables otra vez Francia ¿qué cosa? otra vez Francia en la abadía de Solesmes los benedictinos siempre tan cercanos a la liturgia entonces la liturgia tenía una cantidad de cosas que eran caprichosas o que tenían como una cierta por ejemplo piense usted lo que llamaban las fiestas de estas duplex que quizás tocaron algunas de las mayores por aquí pero no indiquen porque le sacan la edad había una serie de fiestas que yo no sé si en algún momento eso se rezaba así o si ustedes rezaban así yo no sé pero lo que estaba mandado oficialmente era eso que había fiestas duplex y en las fiestas duplex había que repetir las oraciones por ejemplo proclama mi alma la grandeza del señor porque ha mirado la humillación de su esclava pero como es duplex se repite proclama mi alma la grandeza del señor porque ha mirado la humillación de su esclava se dice el magnífico terminado otra vez es duplex proclama otra vez y cuál era la razón para repetir pues se suponía que eso era como por aumentar la devoción o porque a veces se dice mal o lo que sea entonces el movimiento litúrgico en lo más puro de su intención lo que buscaba era mejor comprensión y participación más presencia bíblica un retorno más claro a la enseñanza de los padres de la iglesia y una simplificación que ayudara a mostrar la belleza y la simplicidad también del rito romano antiguo porque la liturgia romana antigua siempre gozó de una gran simplicidad no era algo tan recargado pero a base de los duplex y a base de todo ese tipo de cosas pues era difícil y el año litúrgico nunca aparecía porque prácticamente todos los días había un santo entonces lo que quiso la reforma litúrgica fue que apareciera mejor el año litúrgico que hubiera mejor comprensión y participación que hubiera más presencia de la palabra de Dios y que hubiera más presencia de los padres donde se lee esto que estoy diciendo sacrosanctum concilium ese fue el primer documento del Vaticano segundo que salió ahí en ese primer año en la primera sesión del Vaticano segundo entonces ese era el movimiento litúrgico eso era lo que quería pero esa presión estaba ahí muy fuerte y el movimiento bíblico y nos falta mencionar uno el movimiento teológico resulta que el movimiento teológico en que consistía ahí tenemos otros franceses y otros dominicos tenemos ahí al padre Cheney por ejemplo hay gente que no lo quiere pero entre nosotros yo creo que todos lo queremos y lo valoramos muchísimo el padre Marí Dominique Cheney se escribe C-H-E-N-U o sea se escribe como Ch-N-U Cheney el padre Cheney el padre Cheney Marí Dominique se pone a estudiar desde un punto de vista histórico el camino intelectual de Santo Tomás de Aquino y descubre entre otras cosas que Santo Tomás no estaba escribiendo simplemente para la eternidad estaba escribiendo para responder a polémicas de su tiempo y descubre entonces de una manera nueva la grandeza de los logros de Tomás de Aquino pero descubre también los límites que necesariamente tenía en su época entonces ¿en qué consiste el movimiento teológico? bueno hay muchas variedades de movimiento teológico y no todas por supuesto correctas en todos estos movimientos hay exageraciones hacia un lado o hacia el otro por ejemplo algunos decían necesitamos una teología más querigmática una teología que esté más cerca del primer anuncio del anuncio del señorío de Jesucristo otros decían necesitamos una teología más narrativa que la teología no sea simplemente una colección de afirmaciones otros decían hemos llegado a crear una teología que más parece según la expresión de Cheney una metafísica sagrada es decir es un andamiaje es una construcción de razonamientos en los cuales se utiliza la Biblia únicamente para confirmar lo que ya está demostrado por medio de la sola razón humana entonces ¿qué es lo que quiere el movimiento teológico? el movimiento teológico es muy variado es muy difícil poner así una sola ruta había unos por ejemplo que decían necesitamos sacerdotes que conozcan la realidad de la gente si el sacerdote vive aislado en un mundo tan distinto y tan distante de las realidades de los demás ¿cómo les va a poder predicar? ¿cómo va a poder entender lo que sufren? entonces vino el movimiento de los sacerdotes obreros ¿dónde? otra vez en Francia ¿qué eran los sacerdotes obreros? eran sacerdotes ordenados válidamente por supuesto y pertenecientes a la iglesia católica que tenían sus trabajos entonces el uno era conductor de bus el otro era panadero el otro era zapatero el otro ayudaba a empacar telas y trabajaban duramente durante todo el día y luego celebraban la misa es decir estaban metidos en el mundo del trabajo y esa idea llegó a tener bastante bastante fuerza la idea de que eso era lo que había que hacer porque el sacerdote que no se unte de la realidad del pueblo no sabe lo que está predicando esas ideas luego siguen reaparecen de otra manera por ejemplo en algunas ramas de la teología de la liberación solamente el que esté inserto allá en la realidad del pobre ese si conoce los demás no saben nada los demás se imaginan la pobreza pero no saben lo que es pobreza no saben lo que es dolor no saben lo que es necesidad la teología se vuelve una realidad increíblemente compleja durante esa primera mitad del siglo XX pero tal vez la línea que podemos recuperar principalmente es una teología como decía Chenille una teología que sea el eco de la palabra de Dios en la historia la teología no puede ser simplemente una colección de afirmaciones una colección de conocimientos organizados en una cabeza la teología es un organismo vivo que brota de la proclamación de la palabra y que va llenando todo nuestro ser y por supuesto que responde a una realidad en la que nos encontramos eso suena muy parecido al modernismo entonces algunos creyeron que todo el trabajo de un congar por ejemplo de un Chenille era modernista cuando Chenille empezó con que la historia y la necesidad de responder al contexto y no se que inmediatamente quedó tildado de sospechoso y se le prohibió enseñar y a congar también le prohibieron enseñar y es congar otro de los grandes de la teología dominicana en el siglo XX les mandaron callar les prohibieron enseñar eso fue muy complicado congar tuvo que irse durante no se cuantos meses por allá a Jerusalén se dedicó a hacer unos cursos especiales de Biblia porque no le permitían enseñar le permitían escribir ni predicar fue una época compleja acuérdate lo que dijimos con respecto al movimiento bíblico dijimos que la ilustración propone no se puede creer o enseña o afirma no se puede creer luego hay una tendencia puramente devocional un poco casi pietista que dice no no pensemos no investiguemos el misterio es el misterio pero entre esos dos extremos encontramos a Lagrange diciendo un momentico si se puede creer y si se puede investigar y pensar algo parecido hay que decir del movimiento teológico en su expresión que yo consideraría más sana porque les repito hubo de todo de todo de todo en su expresión más sana el movimiento teológico que viene a decir nuevamente tenemos dos extremos hay un extremo que dice la teología de hoy es la teología de ayer es la teología de siempre y lo único que nosotros tenemos que hacer es asegurar en los candidatos al sacerdocio una formación teológica firme eso es lo único que a nosotros nos interesa que se aprendan esas verdades vamos a llamarla la teología eterna la de siempre y lo único que hay que hacer es aprenderla bien el dogma ya está dado una vez y para siempre en el otro extremo tenemos los modernistas los modernistas tratan la teología como un saco de lana se va acomodando según vayan las maletas en el bus según donde se meta la lana pues así se va acomodando a veces queda así a veces queda así a veces queda así como quede la lana pero ahí la vamos acomodando es decir no hay una verdad permanente salvo unas intuiciones generalísimas como que hay que ser buena persona y hay que tratar a la gente con respeto salvo intuiciones generalísimas no hay más entonces para estos la verdad es verdad eterna y únicamente existe esa verdad y las facultades de teología tienen que transmitir las verdades eternas como sacadas de una lata para decirle al seminarista o al que estudie teología decirle usted como hace esto porque esta es la verdad y esto es lo que usted tiene que enseñar la verdad teológica eterna y en el otro no hay verdad sino que todo es negociable y todo es cambiable y todo es transformable entre los dos viene una postura que en realidad ya que la iglesia adopta hoy y es la propia de lo más sano del movimiento teológico y se llama la evolución homogénea del dogma es decir que la iglesia si tiene una firmeza como el árbol que tiene una raíz profunda pero el árbol no es un muerto no está muerto el árbol no es un fósil el árbol crece está vivo entonces no es un bulto amorfo tampoco es una piedra muerta es un árbol firme pero vivo y que crece ese es el movimiento teológico en su expresión como más pura y eso se llama evolución homogénea del dogma la iglesia si crece y profundiza en la enseñanza y la expresa cada vez mejor y la clarifica no la cambia la clarifica la desarrolla en perfecta continuidad con lo que siempre ha confesado ahí tenemos el rostro de esos tres movimientos hay la historia Dios mío poquito pesada pero tan necesaria porque la historia se repite y el que no la conoce la repite más rápido movimiento bíblico en medio de dos extremos unos dicen no creer los otros dicen no pensar Lagrange dice no espérate si podemos creer y podemos pensar movimiento litúrgico hay unos que no quieren que nada cambie hay otros que quieren que todo cambie el verdadero movimiento litúrgico lo que quiere es que haya una participación mayor y más fructuosa más presencia de la palabra de Dios más presencia de los padres de la iglesia y mayor simplicidad y claridad en cuanto al año litúrgico y tercero movimiento teológico con una gran variedad de extremos hay ahí de todo que el narrativo querigmático teologías en genitivo todo tipo de cosas pero lo más sano indudablemente apunta a lo que hemos dicho entre el extremo de una teología que es piedra pero piedra muerta y otra teología que es volátil como humo que se lleva el viento hay que encontrar una teología que tiene raíz profunda firme pero a la vez viva va creciendo va respondiendo a los momentos ese es el contexto hasta donde alcanzo a resumirlo ese es el contexto que precede al Vaticano II y por eso dice el Papa Juan XXIII y lo dijo varias veces lo dijo incluyendo la misa inaugural del 11 de octubre de 1962 dijo el Papa Juan XXIII no se trata de definir nuevas verdades este es un concilio pastoral pero que quería decir el con eso para este pastor lleno de bondad que significaba un concilio pastoral que quería decir eso ahí lo vamos recorriendo poco a poco en esta etapa de nuestro retiro que hemos llamado apropiación porque esta que estamos escuchando mis hermanas esta es la historia de tu familia y de la mía de aquí venimos estas son nuestras raíces esto es lo que precede y de aquí vienen también las peleas los malos entendidos las incomprensiones y también la fuerza para seguir adelante en el nombre del Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio que siempre por los siglos de los siglos los siglos